lo mejor del loco mundo en loco mundo internacional te presentamos la llamada del día de hoy. Bueno, hace rato quisimos eh averiguar cómo era el avión de las chivas y además conocer un poco más de Guadalajara, vamos a hablar con señor Jorge Vergara. Ese es su celular. Pero quiero ir a verlo usted, ¿Ah? Un momento, por favor. Míralo. Está de malo. Ajá. ¿Ya estará verificado el avión? No los verificó. Sí, señor. No, yo digo que no. Se le habrá acabado la gasolina al avión, por eso está averiguando. Dicen que anda fallando el carburador. El carburador. ¿No traen? Mi cuny. ¿Cómo qué? No traen un a medio vuelo empieza a jalonear. Un delco, sí. Deben ser los inyectores. O los platinos a lo mejor están mojados con tanta lluvia. Los platinos. O el escotafín, ¿No? A lo mejor la polea loca de la turbina derecha. Está patinando. Hay varias probabilidades ahí. Ya se casó Paloma Marques. ¿Te acuerdas la que salía con el burro Van Ranko? Se casó. Todas las que se salen con el burro se acaban casando. No, 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 no. Insístele. Pero Vergara, lo vamos a hacer por la buena una segunda ocasión. O hablamos a su oficina, usted prefiere. Usted puede darnos razón de su avión. Queremos saber qué hay en el avión de las chivas. Tenemos derecho. Sí. Ahora que dicen que trae un volante en Ardi, que yo la verdad no lo creo. Estimón. Estimón. Tiene cuernos en frente. Sí. Como chico. Señor Jorge Vergara. Dígame. Esteban Arce en Radio Trece, la Ciudad de México, ¿Cómo está? Buenas tardes, estamos en vivo. Gracias. Oiga, señor Vergara, este, tenemos una una duda aquí acerca del avión que usted envió hasta. ¿Cuánta gente cabe allá adentro? Cabe en treinta y cinco gente. Oiga, y habrá manera de darles una aventona a los otros güeyes que ya determinaron de de jugar, o o ellos se regresan por su por su parte. Ya despegó el avión. ¿Y viene solo los de las chivas o viene? No, viene Jaret, ¿Por qué? Viene Jaret, y viene Mario Méndez, y viene Jesús Corona. Oiga, señor, señor Vergara, nos interesa saber porque tenemos la inquietud, ¿Cómo es el avión por dentro? Es muy a gusto, van a venir muy cómodos. Vienen, ahí hay asientos, o trae camas, cama de agua, envió, ¿Qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro? No es pa tanto, no es pa tanto. Nos podría invitar un día, señor Vergara. Dicen que tiene hoyo de barbacoa, ¿Es correcto? No, tenemos por ahí tortas ahogadas, eso sí. Oiga, ¿Nos pueden un día invitar a dar una huelcita en el avión? Algún día de estos con mucho gusto. La verdad, la verdad. Oiga, señor Vergara, dígame una cosa, ¿Es un siete treinta y siete o qué? Así es, siete treinta y siete. ¿Y está equipado como si fuera con con asientos para turista o? No, 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 no. No, está más como que los turistas. ¿Traen equipales o cómo cómo viene el asunto allá? Todos los sillones se hacen cama, sí. Todos se hacen cama. Entonces, ¿Cómo van a venir? ¿Cómo van a venir estos cuates? Van a venir. Para mí como como Pachas Turco, los los monitos. Que trae una porquería. ¿Y se lo merecen? Es cierto que Osvaldo Osvaldo, Osvaldo luego. ¿Vienen entrenando penales? ¿Perdón? ¿Vienen entrenando penales en el avión, señor? Este, no, porque no vamos a llegar a penales. Cuatro cero va a ganar el Guadalajara. Mínimo cuatro cero. Yo estoy seguro que sí. Oiga, señor Vergara, dígame una cosa, el, 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 es cierto que Osvaldo luego no se quiere bajar del avión de tan cómodo que viene, que lo tienen que bajar con policías. Así es, bueno, con policías, pero tenemos que le ponemos una, 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 como si dices una zanahoria allá abajo en la escalera. Oye, ya hablando en serio. Plátano. ¿Tiene, tiene alguna habitación cuando usted viaja especial para usted, o usted viaja igual que todos los demás? No, usted tiene una habitación. Y ahí, ¿no será que adentro este, el, 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 Ramoncito haga, no sé, mal uso de ese, o se meta y eche en relajo allá adentro? Con el que fuera Carmona. Señor, oiga, señor Vergara, ¿sabe qué nos cae bien de usted? Digo, porque usted es hablador y sostenedor, o sea, cada vez que dice algo se le cumple. ¿Cómo, cómo le hace? ¿Cómo le hace? Porque yo, por más que digo cosas, no se me cumple ninguna, caray. Porque hay que creer en uno, hay que creer en la gente, entonces, yo creo en mí, creo en los jugadores, y creo en lo que digo. Sí, pero yo por más que creo, no me alcanza ni para pagar las letras de mi coche, y usted hasta un avión tiene. Es que se me hace que no creo lo suficiente en ti. Sí. Yo voy a creer, yo en adelante voy a ser como usted, señor Vergara, y nos vemos. A este distribuidor de OVNI Live, vas a ver cómo lo logra. A ver, ¿qué pasa con ese OVNI Live? Esa bebida, ¿qué onda? ¿Cómo puede ser tan buen negocio? Ve cómo tienen los chivas ahí, y ve cómo hay un millón de distribuidores en el país. ¿Es la que tomó Carmona? No, 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 no. Se toma con coca y hielo. No, 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 no. Qué lindo. Si Carmona hubiera tomado esto, sale negativo. Oiga, señor Vergara, ¿cómo le fue hoy con el señor este, el pelafustán este, el el chino Benítez? Eh, mira, yo creo que muy bien, yo creo que un tipo que viaja desde la Argentina pagando sus gastos para venir a pedir disculpas se merece. Sí, se agradece. La verdad es que nobleza obliga y creo que hay que tomar para mí ejemplo de una gente que tiene la humildad, lo maltrataron en el aeropuerto, por supuesto, en la en la cancha. Pues sí, no era para menos. Tuvo los pantalones, sí, pero yo creo que así como la regó, tiene los pantalones para componerla. Sí, 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 la verdad es que cualquiera se puede equivocar y el tipo tuvo cuando menos el 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 temple para venir hasta acá, pagar su boleto y pedir. Muchos políticos mexicanos, mucha gente del fútbol que se equivoca y en su vida reconocido. Oiga, señor Vergara, usted es muy exitoso y de repente, pues, la gente es muy envidiosa y empieza a hablar mal de la gente que le va bien y y enseguida dicen, oye, señor Vergara, ¿de dónde saca tanta lana? Eh, ¿cómo es posible que vendiendo el OVNI Live tenga aviones, equipos de fútbol, una fortuna muy importante? Y ¿qué le contestaría a toda esa gente mal pensada? Los invito, los invito a OVNI Live a demostrarme que no es verdad. Es, eso es importante. Y ahora, ¿cómo le hace usted? ¿Y qué es cierto que ya entró usted allá a los países de Europa Oriental a vender todo este este sistema? Así es, en Rusia, en España, en Alemania, en Italia, y todo, todo América. Ah, caray, pues, con razón tiene tanto varo, señor Vergara, lo felicitamos, y la verdad es que ojalá, usted es un estorbo para el sistema de de los promotores y de los tranzas que hay en el fútbol, así es que mucho, mucho cuidado, porque le van a seguir tirando con todo, ¿eh? No te preocupes que vamos a seguir siendo el mayor estorbo de ellos hasta que los aplastemos. ¿No le gustaría apoyar al Atlante, por ejemplo? No, cállate. Es que ¿sabe qué? Siempre usan uniforme usadito, así ya, garritas. Mira, no la hagas al al desarrapado, porque tiene un año bastante más, muchísimo más rico, pero muchísimo más que chivas. Pero como todo. Oiga, ese ese punto quería llegar yo, ¿cómo llega usted, compra las chivas y le quita todos los anuncios? Cualquiera diría, es al revés, ¿no? Las chivas tienen mucha potencial para vender. Tienen potencial, pero había había que hacer una etapa que era dignificar el uniforme para dignificar al equipo y a la persona. Ah. Y esa etapa obviamente la logramos, la estamos cumpliendo, y creo que ha sido muy exitosa porque ¿Quién se puede identificar con un uniforme que estaba tan prostituido? No le interesa un equipo. Y eso muestra la parte interior, entonces se 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 arregló la parte interior y la parte exterior, y ustedes ven la actitud de nuestros jugadores y creo que está demostrado que son mexicanos que están cambiando su actitud y están contagiando a los demás a su alrededor. No le interesa un equipo de béisbol profesional, señor Bergarán. No, en este momento no, la verdad es que. Qué bueno es aburrir ese. Ya 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 no doy abasto con esto, hombre. Yo le aburrir ese. Ya ya no doy un